Bienvenidos al canal Fusión Vida. Educación. Recuerda suscribirte y activa las notificaciones para ver los nuevos vídeos de nuestro sitio. Municipios de la Entidad Federativa de Aguascalientes Aguas Calientes Asientos Calvillo Cosío Pabellón de Arteaga Rincón de Romos San José de Gracia Tepesala Tepesala San Francisco de los Romo Cólió Gracias por suscribirte. Fusión Vida. Educación.